Aquí andamos Emi y yo, saluda, dándole, no sé cómo se llama este lugar donde estamos. Hola, les comento que, aparte de Ángela, Leonardo y Anelis, Pepe Aguilar tiene un hijo mayor que estos jóvenes, Emiliano Aguilar, quien en los últimos días causó gran impresión en los fans al reaparecer en sus redes sociales y aunque no aparece en cámaras con su familia, fans lo captan durante los conciertos y se ve la gran felicidad que siente por el trabajo de su padre y sus hermanos. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, es captado en concierto y sorprende a todos con sus movimientos. Luego de que Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, fuera muy señalado por enfrentar un proceso legal por el delito de tráfico de personas, ahora el joven reaparece en las redes sociales y se deja ver de lo más feliz. Al parecer, Emiliano se inclinó a los consejos de su padre ya que después de ser señalado, Pepe Aguilar dijo que prefiere tener a su hijo cerca de él y que trabaje con él así como lo hacen sus otros hijos. Poco a poco tiene que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar. Aunque sea mi hijo, si él puede, adelante. Si no puede o no, también es cuestión de que quiera. Si le gusta la administración, si le gusta estar atrás, si le gusta estar aquí, hay mucho trabajo, señaló Pepe Aguilar. Pues al final, el joven aceptó la propuesta de su padre, por lo que hasta ahora siguen trabajando juntos. Al parecer, Emiliano está muy feliz con lo que hacen, pues así lo demostró tras ser captado durante el concierto de su padre. A través de un video vemos al joven saltando de la alegría con la salida de su padre al escenario. Emiliano se encontraba cerca del grupo musical y no dejaba de echar porras y se movía al ritmo de la canción. Emiliano Aguilar siempre causa impresión en los fans con sus apariciones ya que se deja ver muy poco. Recientemente publicó unas fotos en su cuenta de Instagram y los fans aprovecharon la oportunidad para halagarlo. Simplemente perfecto, chulada de hombre, que milagro, saca tu disco, entrale a la cantada, el hermoso de los Aguilar, el más guapo, ¿por qué te ausentas? Y bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.